Hola muy buenas queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video Hoy continuamos con Inside Y ya he descubierto lo que tenemos que hacer Resulta que cuando nos ponemos el aparato, el controlador de mentes, lo vamos a llamar Para poder controlar a una persona, no solo nos sirve para que la persona a la que controlamos empuje cosas Sino que también podemos saltar con ella o subirnos a sitios, correr, etc, etc Y he descubierto lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer en realidad es lo siguiente Yo estoy colgado así que no puedo bajar de aquí Así que vamos a empujar esto aquí Para que el hombre al que estamos controlando Cuidado que se ha pasado de largo, se ha pasado de largo Es que, a ver, son tontitos, por eso los controlamos Entonces ahora saltamos, el hombre se inyecta esto Bueno, se inyecta, ¿vale? Se coloca el controlador y de repente sale otro tío Y este hombre a su vez, yo controlo a su vez al tío que estoy controlando Y a su vez este controla al otro tío Sí, es un poquito jaleo, ¿eh? Y entonces ahora diréis, ¿y ahora qué tienes que hacer? Pues ahora ya no lo sé ¿Vale? Ahora ya no tengo ni idea Porque este hombre me lo llevo para acá Y no hace absolutamente nada Se supone que tendrá que hacer algo Quizá coger esto Llevarme aquí O activar algún tipo de palanca O algo tiene que hacer Algo tiene que hacer Esto es un puzzle A lo mejor si empujo con este hombre Se rompe la puerta No Vale, entonces este hombre para que lo necesitamos Ah, ya lo sé para que no lo necesitamos Esto de aquí seguramente se ponga aquí Subimos Cogemos esto No, tampoco A ver Ah, que eso se pisa Vale, vale, ya lo he pillado Esto se pisa Y se abre la puerta Perfecto Entonces ahora Tengo que mantener a este hombre aquí Para mantener a este hombre aquí Voy a tener que colgar Vale Ahora sí Ahora sí Ahora subimos aquí otra vez Controlo a este Este coge esto Y pasamos la puerta Vale Lo hemos pillado Lo hemos pillado Oye Muy bien Muy bien Joder Que listos somos De verdad Es que somos super astutos Con los puzzles De hecho por eso decía Que se parecía muchísimo A Little Nick Manet Porque tiene un montón de puzzles Y de cositas No sé si tengo que dejarme caer ahí O tengo que activar esto A ver Vale Efectivamente Vale Esto se abre Espera, espera, espera Espera Antes de que alerten No sé si van a alertar Pero creo que tengo que ponerme aquí Y soltarme Cuando esté la compuerta abierta Vamos a comprobarlo La acabo de cagar Me acabo de romper Las piernas Todas las piernas Me acabo de romper Las dos que tengo Pues ya No las tengo Las he perdido A ver Vamos a ver Pero es eso Es eso lo que hay que hacer En realidad Pero claro Es que el tío O sea Vamos a ver Si yo pierdo Si yo quito el control del tío Vamos a ver Creo que tengo que dejarlo Justo La puerta se abre Por este lado Sí, creo que tengo que quitarme aquí Para que la puerta no se cierre Llamarme loco Pero creo que puede funcionar Si yo abro esto La puerta se abre desde ahí Si yo espero a que la puerta se abra Y ahora me desconecto Antes de que se cierre Yo debería caer Wow Perfecto Vamos Y volvemos a estar en el agua Vamos a ver Que tenemos por aquí Voy a investigar un poquito Porque este juego También esconde secretos Entonces quiero ver Si soy capaz De encontrar alguno de ellos Como por ejemplo Aquella cosa redonda Que desconectamos En el capítulo anterior Mira, mira, mira Perfecto Sabía yo que algo Había que hacer Sabía yo que algo Había que hacer Y ahora supongo Que me tendré que llevar esto ¿No? Lo tendré que empujar ¿No? De alguna forma A ver Vale, sí Perfecto Lo empujamos Muy bien A ver El juego como digo Es muy intuitivo En realidad Tampoco es que sea muy complicado Pero me pica la curiosidad Por saber Que es lo que está pasando Es decir ¿Por qué controlan a personas? ¿Por qué otras personas Controlan a otras personas? ¿Sabes? No sé No tiene sentido Para trabajar quizá No sé Para trabajar en plan esclavos Puede ser Vale Vamos a avanzar Y lo iremos descubriendo A medida que vayamos avanzando De hecho Aquí tenemos una ventilación Que creo que va a haber que pasar por ahí No hay que ser muy astuto Perfecto Vale Parece que hemos vaciado El nivel del agua Supongo que ahora Tendremos que hacer Subir el nivel del agua Porque si no No vamos a poder Acceder aquí Perfecto Hay que subir el nivel del agua Que se subirá con este botón Y tendremos que coger Esta cadena Cosa que no podemos hacer A ver si puedo abrir esta compuerta Vale No podemos abrir la compuerta Ni podemos coger la cadena ¿Qué tenemos que hacer? Vaciar de nuevo el agua Otra vez Y averiguar que es lo que podemos hacer La compuerta se abre La compuerta se abre Cuando está bajando El nivel del agua Creo que hicimos algo similar En... En... En Little Nismar Vale La compuerta es cuando el agua está bajando Así que tenemos que bajar Esperamos a que el agua suba del todo Cogemos Apagamos Y corre 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 Vale Lo hemos conseguido Bien Bien Continuamos avanzando De momento no nos hemos encontrado Con ningún peligro Y esta maleta ¿Para qué se supone que es? Ah Esta maleta la meto en el agua Sube el nivel Y conseguimos alcanzar la cadena Yo la dejaría aquí Activamos el nivel del agua Trepamos Subimos Esto flotará Supongo Efectivamente Y ya desde aquí Podemos coger la cadena ¡Perfecto! ¡Vamos! Uy, tenemos a un tío por ahí ¿Será un vigilante? Vamos a correr Es un tren Son unas vías de tren ¡Ah! ¡Mierda! Los robots cazadores de personas Como los odio la verdad Esos robots Vale Hay que esperar Hay que esperar a que se pire Ahora caemos Nos dejamos caer Cuidado Y ahora nos quedamos aquí en la sombra La sombra que da esto Nos quedamos aquí No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Vale Lo hemos bajado un poquito ya Perfecto Creo que tenemos que conseguir bajar eso Para pasar a la jaula Creo que está bastante claro Vamos Vamos Joder Vale Lo tenemos No nos han pillado de momentos Creo que solo falta un golpecito más Un golpecito más Vamos Vale He estado a puntito de que me pillen A puntito ¡Eh! Vale Hay una sombra Vale He visto la sombra Y hay una compuerta ahí Vale Creo que la sombra es esta ¡Eh! Pero hay otra sombra aquí Tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tensión por los pelos! Tío Lo bueno que tiene este juego Es que todo lo haces por los pelos Es igual que cuando nos perseguían los perros En los capítulos anteriores Que estaban justo cuando estaban A punto de morderte Justo cuando los perros estaban a punto de morderte Te salvabas Supongo que tendremos que bajar por aquí Vale Continuamos bajando Continuamos bajando Vale Continuamos bajando Estamos en una especie de metro Nos pegamos una duchita Por supuesto Porque estaba muy sucio La verdad Que sucio me siento Pues nada Vamos a continuar por donde Nos hemos quedado Que es aquí Básicamente Supongo que tendremos que ir para la derecha De momento Lo único que estamos haciendo son Puzzles Perros No Perros Me da que va a haber que correr Me va a haber que correr Cuidado con los perros Están comiéndose algo los perros Y creo que es una persona Llamadme loco Pero creo que los perros Están comiendo una persona Vale Voy a ver si hay algo que pueda hacer por aquí Vale Parece que debajo del agua No podemos hacer nada ¡Eh! ¡Corre! ¡Hala, chaval! ¡Qué bocado en el cu... ¡Hala, hala! Me muerde el cuello y me mata ¡Hala! ¿Habéis visto que me ha enganchado de la jugular y me ha matado? Vale, ¿qué tenemos que hacer entonces? Me da tiempo, no me da tiempo ¡Vuelvo al agua! ¡Vuelvo al agua! ¡Hala! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh! Cambrientos, ¿estáis? A ver si os dan de comer, hijos ¡Corre! ¡No da tiempo! ¡No da tiempo! ¡No da tiempo! ¡Ah! 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 ¡Me he enganchado! ¡Me cago en la vida, tío! ¡Me cago en todo! ¿Pero no estabais comiendo antes? ¿Que os he visto comiendo a un ser humano? ¿No tenéis suficiente comida con eso? Vale, eso es lo que hay que hacer Tenemos que quitar una, volver Volver cagando leches ¡Corre! ¡Ya! ¡Vuelve! Vale Nos utilizamos de cebo aquí Vale, venimos, esperamos a que vengan Quitamos la siguiente Vamos, 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 vamos ¡Venid, perritos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Inútiles! ¡Corre! ¡Otra! ¡Corre, corre, 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 corre! Vale Ahora vienen aquí ¡Perfecto! ¡Vamos, perritos! ¡Ey! 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 ¡Qué bonito! ¡Adiós! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Podemos pasar ya? ¡Podemos pasar! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Toto lava! ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa, eh? ¡Inútiles! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mmm! Por favor Perros a mí Yo que fui el... El domador de perros En mis tiempos mozos ¡Ah! Vaya Con eso no... Con eso no contaba, chicos No os voy a engañar Vale, avanzamos Por favor, odio a los perros Más perros No, por favor ¡Eh, eh, eh! Hay un tío, hay un tío, hay un tío ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? Vale No sé por qué me da que me voy a submarino, eh ¡Nos vamos en submarino! Métete, metete en submarino ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Qué guapo, eh! ¡Dios, está guapísimo, tío! Supongo que tendré que bajar hasta el fondo de todo, ¿no? Dios, qué guapo está Vale, chicos Ya he averiguado cómo pasar Y es que resulta que manteniendo pulsada la X Podemos sobrecargar el aparato Para meter un impulso ¿Vale? Y romper cosas Como por ejemplo esto Fijaros Impulso en 3 2 1 ¡Pum! Y así es como se rompe Eso era lo que tenía que hacer Básicamente Hola, chaval Fija... ¡Holo! Estamos en la inmensidad del mar, chicos Fijaros qué paz Qué armonía Disfrutad de este momento Voy a sobrecargar esto Disfrutad, chicos Disfrutad Oye, me encantaría ir en un chisme de estos, eh También os digo ¡Pum! Vale, lo tengo Avanzamos Oye, está guapísimo Esto, tío Está, me encanta O sea Está muy, muy guapo Vale, supongo que tendremos que bajar por aquí Tendremos que entrar por aquí Vale Estamos con una especie de instalaciones submarinas Aquí se rompe esto Muy bien Sobrecarga en 3, 2, 1 ¡Cuidado! Vaya Sobrecarga en 3, 2, 1 ¡Cuidado! Sobrecarga en 3, 2, 1 Uf, esa sobrecarga ha tenido un gatillazo ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! Vale, poquito a poco Creo que hay que romper todo Para que todo se vaya a tomar por saco Vale, chicos Ya sé lo que tengo que hacer Después de romper toda la pared Me he dado cuenta de que no era necesario romper toda la pared Simplemente había que salir Y solo había que romper la pared para poder entrar Por un huequecito ¿Sabes? Para poder entrar así O sea, esa pared no se cae No se cae No Pero yo he estado como 15 minutos intentando romper la pared Porque soy un cabezón Así que 15 minutos Ahí intentándolo ¿Sabes? A tope Así que nada Voy a avanzar Porque es por aquí ¿Vale? Tenía que bajarme Y supongo que sí Esa puerta habrá que abrirla Pero desde otro Desde otro punto No sé Tendremos que aguantar Tengo que avanzar por aquí Básicamente Aguantar, ¿no? Bueno, aguantar también ¡Uy! Estoy escuchando unas ratas ponzoñosas por aquí Vale, efectivamente Esto se abre otra vez, ¿no? ¿Esto puede abrir otra vez? No Vale Voy a bajar primero Ahí está un botón ¿Y aquí qué hay? Y aquí para volver a saltar Vale, vale, vale Accedemos ahora al mini submarino Por la izquierda Pero tenemos que activar este botón primero Ahí voy Ostras Con esto no contaba yo Con esto no contaba yo Con esto no contaba yo Oh Oh Ey, ey ¿Cómo abro esto? Sube, sube Que te ahogas Sube, que te ahogas Sube, que te ahogas Uh Vale Perfecto Ah, espérate Que a lo mejor ahora puedo subir Y acceder a esa puerta Claro Porque ahora ya no caen bidones En principio Solo que ahora se habrá roto Ahora he visto como se ha roto El interruptor A ver, vamos a ver Que ha sucedido aquí arriba Que no me ha quedado muy claro A ver, estoy aquí otra vez Vale El interruptor se ha ido a tomar por saco Porque le han aplastado unos bidones Pero supongo que ahora sí que puedo acceder por aquí Perfecto Vale Uh, estamos como en un bosque O sea, un bosque dentro de ¿Qué es esto? A ver Hasta luego Ah, vale Me tengo que subir Ah, vale Una Dos Y... No, no Súbete Ahí Perfecto Vamos Uy, qué guapo está el juego Eh, de verdad Guapísimo Me encanta Vamos a ver Qué encontramos por aquí Vamos a seguir avanzando Una cuerda A la que tendremos que saltar Tendremos que balancearnos Y... ¡Po! ¡Buah! Menudo saltaco Casi paso del tirón, eh Sin necesidad de apoyarme Y ahora Y ahora sí Se ha abierto la puerta Vale, vale ¿Dónde está nuestro submarino? ¡Perfecto! Pues tirándome al agua Vamos a dejar este capítulo, chicos Espero que os haya gustado Continuaremos muy pronto Y a ver si conseguimos Desvelar el misterio Que esconde este juego A ver si conseguimos ver Qué es lo que sucede Yo mientras me voy a meter por aquí ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado eso! ¿Qué coño era eso, tío? ¿Lo habéis visto? Era el espí... El espíritu del agua Bueno Pues qué mejor manera De dejar el capítulo aquí Con un susto Que no me esperaba para nada Así que nada Reventaré el botón de like Y supongo que Averiguaremos Qué cojones Era eso del agua Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao!